El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores ellos quieren ver a su rey Le traen regalos en su fin de surrón Ropoponcón, Ropoponcón Continuamos con este recorrido, cada vez encontramos cosas más y más lindas Ahora nos encontramos en el barrio El Paraíso Y precisamente está por acá la líder de la cuadra, la señora Nelsi ¿Cómo está? Bienvenida a Teorinoquia Bien, muchas gracias, me siento muy feliz de que ustedes estén aquí con nosotros Quiero presentarles el pesebre que hizo el barrio El Paraíso Aquí están los niños del Paraíso Estamos muy interesados en que el nacimiento del niño Jesús Sea una fecha de recogimiento Sea un día muy especial para los niños Que es la prioridad que tenemos ahora Los niños, es el mes de los niños Entonces quiero pedirle a todas las personas del barrio El Paraíso Que nos colaboren y que estemos unidos a nuestro pesebre Y que de igual manera pedirle a las personas que tengan voluntad de colaborarnos con todos estos niños para los regalos Ya que creo que es difícil No lo han conseguido, sí señora, porque es uno de los grupos de pronto de las cuadras navideñas que más niños tienen ¿Cómo elaboraron ese pesebre? ¿Qué materiales utilizaron? Utilizamos todo lo reciclable Utilizamos cartón, utilizamos botellas de gaseosa Utilizamos papel de lo que hacen por aquí Lo de cemento, papeles de las bolsas de cemento Cartones, acerrín Acerrín, cáscara de huevo, cartón de donde vienen los huevos Todo totalmente reciclable Todo reciclable, sí señora, todo reciclable Doña Nelcy, ¿qué tal son los vecinos de acá del Paraíso? ¿Cómo se comportan los niños? Especiales, los niños son muy especiales Mire la cantidad de niños que hay Todos son muy fuiciosos Están pendientes de los villancicos Cantan muy bien Estoy muy ilusionada con todos los niños del Paraíso Los quiero mucho Gracias Doña Nelcy Pues entonces Doña Nelcy está pendiente porque es la líder Todavía no han puesto el nombre a la cuadra Pero eso está pendiente Los niños dieron un saludo para Teberinoquia y para Colombia Cero ¿Cuál es el canal que ven los niños del Paraíso? ¡Colombia En Serio! ¿Cuál, cuál, cuál no escuché? ¡Colombia En Serio! ¡Colombia En Serio! Muy bien, ¿y cuál es la emisora que escuchan en el Paraíso? ¡Colombia En Serio! ¿Cuál? ¡Colombia En Serio! Muy bien, vamos a hacer bulla para el Paraíso Que gane el Paraíso, a ver, ¡paraíso! 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 Muchas gracias a todos los habitantes del Paraíso Gracias por estar con Teberinoquia y por escuchar también Colombia Cero 91.1 Seguimos con más recorridos Y no poseo más que un viejo tambor ¡Rapapom! 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 ¡Pom! ¡Pom! En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor